Hola He dicho hola Buenos días A todos Buenos días a todas Un abrazo muy fuerte Desde el estudio número uno Desgardín del Bonsai De Antonio Ruiz Y con todos vosotros Antonio Ruiz Abrazo para todo el mundo Bueno Buah Buah que bien está aquí Madre mía Bueno llevo un caramelito en la boca Caramelito de menta Aliviar un poquito La garganta que todavía estoy Como veis Estoy todavía muy tocado Bueno Llevamos hoy El sexto día El sexto día Llevamos seis días De encierro Domiciliario Seis días De Quedarnos en casa Para poder combatir Este virus Esta pandemia Tan fuerte Que nos ha pegado A todo el mundo En general Nos ha escapado a nadie Bueno Creo que lo estamos haciendo bien Me parece que sí Aparte de Cuatro irresponsables Que siempre los hay Esto lo va a ver siempre Está clarísimo Esto es inevitable No se puede evitar Hay cualquier Problema Cualquier desastre Cualquier desgracia Siempre está Pues el estúpido Aquel El espaminado De turno Que dice Pues yo no respeto nada Yo hago lo que me da la gana Eso va a existir siempre Es inevitable Pero bueno Se puede evitar Porque Para eso está la policía Para intentar De Evitarlo Pero cuando Quiere evitarlo Ya has hecho El idiota Sin necesidad ninguna Lo único que hace Es perder puntos Pierdes puntos Imbécil Dice No hay que insultar No hay En estos casos sí En estos casos Se puede insultar A un imbécil Cuando una persona Es imbécil La estamos definiendo No la estamos insultando Estamos definiendo Hay que ser imbécil Cuando te dicen Que corres peligro Y además Corremos todo el peligro Por culpa tuya Pues no hay más remedio Que Que llamarle Imbécil No pasa nada Pero También está ante el derecho De ser un imbécil Si quieres Ya está Bueno Vamos a dejarlo ahí Bueno Sé que es un poquito Para mucha gente Un poco Duro Tener que estar recluido En casa Cuando Lo que les gusta Está todos los días Fuera en la calle O Tienen su Su forma de vida Es Salir Andar Y andar por todo Menos en casa En todo sitio Hay mucha gente Mucha 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 gente Que está en su derecho también Es como nosotros Que somos Pues Todo aquello Que nos dedicamos A A este hobby Del bonsai Llamarlo actividad Actividad del bonsai El hobby Del bonsai Esto es un privilegio Para nosotros Somos unos privilegiados ¿Por qué? Porque tenemos una actividad Donde Entretenernos Distraernos Y hacer Pues Todo aquello Que hacemos Pues Cada día Es un privilegio Claro Un privilegiado Porque Igual que aquel Y todos aquellos Pues que tienen Otra clase de hobby O tienen Otras actividades En caza Que las hacen a diario Pues Esto la verdad Es que se hace Mucho 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 más llevadero Mucho mejor No nos afecta No nos afecta tanto Como Aquellas personas Que Pues que están Siempre En la calle Les gusta salir Les gusta pasear Les gusta Que es otra forma De divertirse Pero En este caso Son los más perjudicados Claro Porque sufren más Estando encerrados En caza Porque estar en caza No quiere decir Que estés condenado Eres libre De moverte De hacer Lo que te dé la gana En caza Hay muchas cosas Que hacer siempre Siempre Y como digo Claro que nosotros Somos unos privilegiados Pero bueno Esto No tenemos culpa Tampoco No tienen nada De culpa A nadie Tampoco Tampoco Nos vayan a culpar A nosotros Aquellos que tenemos Actividades En caza Y tenemos Estos hobbies Que nos entretenemos Como a otros Que tienen otra clase De hobby De hobby De Y otras clases De Y otras actividades De entretenimiento También Pues Casi casi Pues la verdad Es que no nos afecta Tanto Simplemente si Tengo que salir A comprar algo Pero no puedo Pues me quedo en caza Y se ha acabado Quiero salir a dar la huerta Bueno pues me quedo En caza Pero siempre tenemos Una actividad Donde entretenernos Y distraernos Por eso digo Somos unos privilegiados Claro Pero algún día Pues posiblemente A ver Cuando Cuando termine O terminemos Terminemos Con esta pandemia Y volvamos A la vida normal Yo no No descartaría nunca nada Posiblemente algún día Ocurra Cualquier cosa Y ocurra lo contrario Y que se dé una alerta De Todo el mundo fuera Que salga todo el mundo De casa Todo el mundo Se vaya a la calle Que nadie permanezca Dentro de casa Se podría dar Se podría dar También A ver Si nosotros Hacen aquí Normalmente Yo estoy solo Aquí no hay nadie Tiene el jardín Tiene el jardín Fuera En el porce Bajo el porce En el jardín No hay nadie Yo aquí puedo toser Pues libremente Sin Porque este virus Dice que no se mantiene En el aire Ni se contamina Pero Pero Si el toso va así Como el tosaza No Perjudica a nadie Ni contamina a nadie Aunque lo mejor Siempre es como Las recomendaciones Que nos dicen Que nos dicen siempre Tose En el entrecodo En el antecodo Entrecodo En el antebrazo Yo a veces Pienso Y el otro día Estuve discutiendo Con mi hija Y Y mi mujer También Mis hijos Estuvimos hablando Otro día Y yo Digo A ver Si Me parece muy bien El consejo es estupendo Aquí Entonces ¿Por qué? Por las manos Pero es que claro Luego las manos Si te hacemos por ejemplo En las manos Así como lo hacemos Muchas veces Normalmente Que normalmente Las costumbres De Cintos Pero las manos No las lavamos Cada 5 o 10 minutos El antebrazo O El entrecodo O Yo que sé Cómo se llama Esto de aquí dentro Siempre sabemos Que está en el codo Pero esto ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno Es igual El antebrazo No se lava En cada 5 minutos Si lo hacemos aquí Estamos Pegando Si tenemos Algo Lo estamos pegando aquí Y ahí se está manteniendo ¿Qué ocurre luego? Alguien Llega alguien Que no lo sabe No lo saben Alguien de la familia Estamos juntos Y te dice Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Eso es lo primero Siempre Todo el mundo Saludo aquí El brazo Oye Me he enterado Que a tu hermano Le han dicho No sé qué Llega otro Y dice Hombre Hombre ¿Qué tal? Que no nos podemos acercar ahora Hasta eso Pero sí Mucha gente Se acerca Incluso cuando pase Esto ya un poquito Que nos podemos acercar Todo el mundo Va a venir aquí Tenemos la costumbre Por costumbre Yo creo que el 90% De las personas Tenemos esa costumbre De llegar A la persona Y cogerle El antebrazo ¿Cómo estás? Oye Te veo muy bien Está estupendo A ver No estaremos Con esto Que se queda aquí Que nosotros dejamos Y luego viene Alguien y hace así No estaremos Yo no digo Que estén equivocados Estos saben Yo no soy médico Yo no sé nada de esto No soy ningún experto Honesto Pero Todos los expertos Dicen que sí Que es lo mejor Hacerlo así Entonces yo no voy a llevar La contraria No le voy a llevar La contraria Pero Es una Una costumbre Muy 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 arraigada Y muy generalizada En todo el mundo De decir Hola Y tocar El antebrazo Para decir ¿Cómo estás? Muy bien Pues Bueno Yo lo dejo ahí Pero que tampoco Que siempre Tenemos que siempre Respetar Siempre Todas aquellas Recomendaciones Que nos dan Los expertos Expertos Médicos Y gente Pues Más experta Que yo Yo esto es un Bueno Un comentario Un comentario Que Algo y digo Es posible Que Con estas costumbres Que tenemos De tocar De coger A la gente Por el brazo Podamos Nosotros Llevar Ya Es decir Si todo Lo que tosemos Todas las partículas Las ponemos aquí De llegar alguien Y decir Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y se lo lleve todo En la mano también Puede ser Es posible Yo he pensado Así Pero digo Bueno Lo mejor es que Ahora no hay que tocarse Así Claro Ahí tenemos que mantener Las distancias Tenemos que Pero bueno Ahí lo dejo Simplemente una apreciación Que eso Simplemente Comentario Como una apreciación Como Pero bueno Que lo estamos haciendo Muy bien Estupendamente Y que Tenemos que seguir así Hasta que Se determine Que esto Ha pasado Que hay vía libre Otra vez Y que podamos Salir Y seguir con nuestra vida Con nuestra Actividad normal Mientras tanto Permanecer en casa Yo Me quedo en casa Y tú Hazlo también Por favor Por tu bien Y por el de los demás Vamos a respetar Las reglas Y nos quedamos en casa Vamos a buscar Entretenimiento Donde sea Vamos a buscar Hombre Yo tengo también El privilegio de Y todos los que Nos dedicamos a esto Pues hacer un vídeo Pues cada día O cada dos O cada tres días X Y estamos En contacto Estamos hablando Y al mismo tiempo Nos estamos distrayendo Porque Yo me estoy distrayendo Ahora mismo Haciendo el vídeo Luego Aquella gente Que les gustan mis vídeos Y aquellos que les gustan Otros De otros Y de otros De otros Y todos Colaboramos Y hacemos Y seguimos Con la actividad Y seguimos También ellos Se entretienen En viendo Nuestros vídeos Por eso No tenemos que dejar De hacer vídeos Por esto Sino todo lo contrario Si es necesario Hacer más Más Para Darle Más razones A la gente Para que Hagan algo Y se distraigan Y no se aburra la gente Así que Espero que Que todos cumplamos Y si todos cumplimos Vamos a salir Antes Así que Gracias a todos Aquellos Que Hacen como yo También Que lo hacemos Todos El 90% Pues Gracias por el bien De todos Por quedarse en casa Y aquellos que no se quedan Pues Decirle como ya Ya lo he dicho Haya ellos Con su conciencia Y que hagan Lo que les parezca Hasta que No venga alguien Y le diga Tú Esto no lo puedes hacer Vergonzoso ¿Por qué Llegar a eso? Bueno Después del ratito Y no hacerme caso Tampoco a mí Cuando yo he dicho Que no Que aquí No quiero decir Que no hay que hacerlo Que no hay que toser Aquí en el antebrazo Hay que toser En el antebrazo Como nos han dicho Los expertos Hay que Respetar Siempre A los que A los que más saben Simplemente yo he hecho Un apunte De decir Esto Está la posibilidad De que las costumbres Que tenemos De llegar Hola Antonio ¿Qué? ¿Cómo estás? Oye Y tu hermano Que Esto lo hacemos Mucha gente Ahí Tiene esa costumbre Tenemos Así que bueno Hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya basta Vale Cada día un ratito Es bueno esto Es comentar Comentar Y para que no se olvide Porque Hay gente que se olvida Muy rápido Y no se acuerda Que no me acordaba De que no se puede salir Bueno Hay que comentarlo Mucho 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 Todo el día De la información Siempre es poca Toda la información Que podamos Dar Uno menos Uno más Otro menos Con un granito Que pongamos Todo el mundo Cada cual Yo creo que será suficiente Para que No nos olvidemos Y Estemos siempre Con la Mente puesta En que no Se puede salir A la calle ¿Y qué vamos a hacer hoy? Bueno Allí estuve Alambrando Porque digo Tenía que hacerlo Pero mira Ya están Las brotaciones De los arces El arce El Gingo Biloba Que tengo aquí También Tengo también Hay tres plantoncitos De semillas También Del año pasado De Iba a decir De sirimoyos No De kaki Porque Un día Haciendo sirimoyos Y esto Estábamos Hablando De Sirimoyos Estaquilla sirimoyos Y de Y yo Estaba arreglando Esto Y dije Esto es kaki Y alguien me preguntó Antonio Te has equivocado ¿No te has equivocado? ¿Qué has dicho kaki? ¿No son sirimoyos? No No me he equivocado No me equivoqué No me equivoqué Eran kakis Que planteé El año pasado Planteé una semillita ¿Cuántas semillas? Tengo tres Ahí Que están muy bonitos Ahora Los vamos a A pinzar Los vamos a podar ¿Qué es eso? Bueno Estos son plantones Que son muy rectos todos Tanto Bueno Este ya lo hice Ya en su momento De gingo Solo vamos a podar Pero si los arces Tengo otro allí Que hice En vez de semillas Del año pasado El arce del negundo Que traje semillas De la península De un parque Lo cogí Debajo de un árbol Un arce Y cogí Unas cuantas semillas Y las planteé Y tengo unos arces Son preciosos Están preciosos Ahora los plantones Están muy bonitos Allí Los alambre también Porque son jóvenes Y ya Para darle También movimiento Para no tenerlo todo Tampoco Árboles verticales Todo Siempre hay que hacer También Claro Esto Me gusta mucho Entonces Estos plantones Son unos plantones De arce Aureum 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 Mirándolo yo Esto Esto es un regalo De De Sergio Un saludo Y espero que estéis bien Todos Como yo Dios es una bestia Bueno pues Espero que estéis bien Y a ver si Cuando pasa esto Pues Cuando pase esto Pues Ya nos veremos Daremos una vuertecita De momento Vamos a mantenernos Mantenemos las distancias Sergio y Gero Me regalaron estos plantoncitos Estos plantones Aquí en un tipo Pocos casillos Me los pusimos aquí En este tiesto Lo cambié de tiesto Y Los dejé crecer Hasta Ahora tienen una altura De 80 centímetros Habían alcanzado Ahora Y Me he retrasado un poquito En la poda Porque tenía que haberlos podado Antes Un poquito antes De la brotación Pero ya están Brotados Los arce Que puedo mantener yo aquí En la ubicación Donde estoy Pues El arce del palmatus No se da Tengo ahí un par de ellos Pequeñillos Que los toy A ver cuando lo cambies De ubicación A ver que ocurre Son mucho más delicados Este La verdad es que me dijeron Ellos nombres Pero no No recuerdo el nombre ¿Qué me dijeron? Dicen que es un americano Yo Pero este El arce Aureum Es japonés Pero bueno Igual es otra Pero yo He hecho con la Con la light Detector De planta Y me sale Este Aureum Es el más Parecido De todos Es el que he sacado Por eso le he puesto Aureum Igual Es otro Pero bueno Ya me lo Me corrigirán Sergio y Dijeron Si No lo he Estoy equivocado Porque me dijo Yo creo Quiero pensar Que dijo Que era americano O sea Bueno Y luego Pues Que eso Lo he alambrado Todo Le he dado Mucho movimiento En el tronco Para bajarlos No es porque Tenía 80 centímetros ¿Qué vamos a hacer ahora? Los vamos a podar Y Vamos a empezar Por ejemplo Por aquí Dejándole siempre Hay que dejar un toco Un poquito más largo Siempre Al arce Siempre Dice Y Voy a Podar Un poquito tarde Ahora quitaremos Las hojas de esto También Las hojas grandes Todas Y vamos a dejar Solamente Las yemitas Apicales Para quitarle Para que no Nos No necesiten Las estaquillas Tenga la necesidad De Tanto nutriente Porque no tiene nutriente Porque no hay raíz Entonces lo quitamos Todo Vamos a dejar Solamente De las yemas Apicales Nada más Y los voy a Como siempre Los voy a clavar En una caja de estas De los olmos O en una maceta Individual Los voy a Los voy a clavar Y aquí Este tiene un ronudo Muy largo Muy largo Muy largo Yo no sé si quitar A ver Una la me he cortado Por aquí Pegado A la Y Esta Porque Es que Unos tramos Muy largos De Entre yemas Aquí Un tramo Larguísimo Entonces no voy a cortar Por aquí Un espacio Aquí muy grande Sin Yema Lo que voy a hacer Es cortar Más pegado A Voy a quitarle El alambre Hasta aquí Es que la verdad Es que no hay Yemas de brotaciones Aquí Entonces No hay por qué Pues Este tramo Aquí tan largo Que hay Casi 10 centímetros Una barbaridad Ha pegado Un crecimiento Muy fuerte Muy fuerte Y ¿Qué vamos a hacer Porque lo voy a cortar Un poquito más bajo Por aquí en medio Por donde tenía Alambre Para que me brote Aquí abajo Que hay dos yemas Aquí Para que Me pegue Me brote aquí Y seguir ramificando Ya desde aquí Y este Pues lo voy a cortar Por aquí Porque también Los tramos Muy largo Desde aquí Hasta aquí Es una barbaridad Pues cortamos Por aquí Esto Lo vamos a esquejar Todo también ¿Qué puede pasar? Que no enganchen Pues bueno Enganchan Estupendo Maravilloso Así que vamos a Y este Pues voy a hacer Lo mismo Este voy a hacer Lo mismo También Este voy a quedar Un poco más de alambre Porque este quería Dejarlo más alto Porque es más grande Pero voy a quitarle Todavía un poco De alambre Un par de vueltas Para cortar Un poquito más bajo De lo que iba a cortar Iba a cortar por aquí Pero voy a cortar Por aquí Por tanto Aquí Para darle un poquito Más de altura Y aquel Sí Aquel Por aquí Está bien Voy a cortar Cortar Este sobrante De alambre Que hay aquí El sobrante De alambre Que hemos quitado Y Y hemos dicho Que vamos a cortar Por aquí Y por aquí Tenemos ahí 4 5 estaquillas Y Estas 2 también Que como no Esta la vamos a cortar Por aquí Y esta Por aquí Y ahí tenemos 5 estaquillas Y 2 7 Que vamos a pinchar Luego En una maceta En sustrato Y lo voy a poner En agua Ahí Metida en agua De momento Estamos en el minuto 23 Y bueno Este lo tenemos podado Bueno Tenemos Pinchado Con la rama En la cabeza Y lo he matado Solo aquí Uff Está haciendo mucho La pantalla No quiero bloquear La pantalla Hace 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 un poquito Eso la cámara Bueno A ver Tenemos aquí Ahora El Gingo Miloba El Gingo Miloba También Este lleva Un par de años Aquí También Lo estamos engordando Porque Estos Gingo Miloba Pues eran muy pequeñitos Eran muy finitos Muy finitos Muy pequeñitos Ya traían el movimiento De estos son de Estos arbolitos comerciales Pero pequeñitos Muy pequeñitos Y Los dejo aquí crecer Que cada año Les hago una poda Nada más Cuando llega esta época Ahora Cuando llega la época De la brotación fuerte Que es el inicio De la primavera Ahora ya están Ya están abriendo hojas Está todo lleno De brotación Pero Este es el crecimiento De este verano Este año pasado Los troncos Han engordado Muchísimo Han engordado Mucho Mucho Eran muy pequeños Están pegando Unos brotes Aquí abajo también Abajo de todo Aquí también Lleva unos brotes Fuertísimos Y ahora cuando le pegamos La poda Va a hacer Cuando va a pegar Una brotación Espectacular Este es muy pequeñito Está hecho el árbol El crecimiento Es muy pequeño Muy pequeño Pero mira Que tienen dos brotaciones En cada ramita Tiene dos Las dos abriendo ya Está la apical Pero esta apical Estaba ya cortada aquí Podada aquí Entonces han quedado Dos ramas Que van a quedar laterales Todas Aunque sea la yema apical Pero es Donde está la poda Del año anterior Y ahí están las dos Entonces esta La vamos a dejar Este no lo vamos a tocar Vamos a dejar que Que crezca más Y que engrose más Y esta es la mejor forma De engrosar Los árboles Que me lo preguntan mucho Me lo preguntáis mucho ¿Cómo puedo engrosar El tronco de no sé qué? ¿Cómo puedo engrosar? La mejor manera De engrosar Los troncos De todos los árboles Y todos los plantones Cuando tenemos plantones Tanto de semillas Como de esqueje Como equis O arbolitos comerciales Compramos Si queremos engordarlo Hay que pasarlo A maceta mayor A maceta grande A maceta de cultivo A más capacidad De sustrato Más crecimiento Del árbol A más capacidad De crecimiento De raíces Más capacidad De crecimiento Del árbol Es que es tan sencillo Como eso Aquí podemos tenerlo Este árbol Ya digo que lo llevo Hace ya dos años Que lo puse aquí Y aquí están Y ahí van a seguir Hasta que Un día diga Voy a hacer un trasplante Porque se está saturando Por ejemplo El sustrato De raíces Hacemos un trasplante Y volvemos a meterlo otra vez Y seguimos cultivando El árbol aquí ¿Qué va a ocurrir? El árbol Se va a hacer Igual Le podemos Dar Pues el modelo Que queramos El tipo de árbol Pero En una maceta de cultivo Está creciendo Mucho más rápido Se está haciendo Mucho más fuerte Y El día que queramos Pasarlo ya A maceta Definitiva Pues digamos Ya Me gusta como está ya Pues entonces Lo sacamos Lo ponemos individuales Por ejemplo Cada uno En zumaceta Y ya tenemos Un árbolito Hecho y engrosado A ver Es que tampoco Hay que dar Tampoco Es muy Muy complicado De entender A mayor capacidad De Espacio de sustrato Más crecimiento Para el árbol Está clarísimo No hay que Yo no creo Que esto es indiscutible Por tanto Tampoco vamos a dar Muchas más aplicaciones Pero la única Formen la mejor De todas Para Eso que me lo preguntan Mucha gente ¿Cómo puedo engrosar? Pasar de maceta pequeña A maceta grande Cuando lo pasemos A una maceta Más reducida Pequeña Ya definitiva Por supuesto El árbol se va a parar Vamos a parar el árbol Vamos a parar el crecimiento ¿Por qué? Porque ya no tiene Esa capacidad que tiene Para enraizar Y para extender las raíces Y el árbol se va a parar Y se va a mantener Más paradito ya como está Y vas a hacer la hoja Más pequeña Vas a hacer todo Pero Será cuando lo pasemos A ti esto definitivo ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues como he dicho Vamos a podarlo Pero Quiero mantener Este que es más pequeñito Este un poquito Más grande Y este lo va a mantener Un poquito más grande También ya Este ya Es grande Porque es más grande Y no tiene tres Tres tamaños Así que Vamos a empezar Por aquí Porque también Lo vamos a esquejar Esto también Vamos a empezar Por aquí Como ya tiene Las rotaciones Que tiene ya Este Hasta aquí Que está muy pegado A este Pero bueno Es que tiene una yema aquí Pero no pasa nada Porque estos árboles Tienen que pasar luego A individuales Todos Por tanto Este es que No quiero quitarle Mucha Ramificación Tampoco Porque como ya he dicho Quiero que sea un árbol Un poquito más Este ya más grande Así que vamos a Quitar todo aquello Que no Pues que no Queremos Y vamos a A ver que desde aquí Lo mejor me voy a poner de pie Sabe que me vi A dos yemas Nada más Dos Las ramitas Las vamos a esquejar Todas Las vamos a meter Todas en agua Que una yema Muy bonita aquí Y corto aquí Vamos a tener aquí Una pieza aquí Muy bonito Como en el lateral Sale de la curva Podemos luego Manipularla Y este Aquí lo corta más harto Porque he dicho que esto Quiero que sea Más harto Este arbolito Quiero que sea Más grande Y lo que voy a hacer Va a ser eso Va a quitar Toda la poda Para que Se empiece a ramificar Porque hay muchas Yemas traseras Por aquí Que están reventando También Y lo que quiero es Eso Pues que se ramifique Ya Empieza a ramificarse Aquí arriba Esta para mí Me resulta un poquito Larga aquí abajo Porque se viene demasiado De aquí Tiene yemas Muy buenas Pero vamos a dejar Dos yemas Que hay aquí detrás Y otra que hay aquí Y aquí Para que nos vaya Empiece a formar la copa Aquí Por tanto esta La vamos a cortar Por aquí Esto Muchos dirían Déjalo ahí Como tirazabia No le hace falta Tirazabia Este árbol Para que engrose Van a cortar Todas Al cortar Todas van a salir Se van a disparar Y va a crecer El árbol Igual Esto Te hace cuando un árbol Es muy pequeño Fino Joven Y tal Pero cuando ya el árbol Lo tenemos más o menos Ya casi diseñado Porque está casi diseñado El árbol No es necesario esto ¿Qué ocurre si dejamos Esta rama ahora Que muchos dirían Esta la dejo Como tirazabia Larga ¿Qué va a ocurrir? Porque este árbol Que esta rama Al ser la más larga Y Toda la fuerza Va a ir aquí A la pice Esta rama Va a crecer mucho Muy fuerte Y estas Que tenemos ya aquí Pues se van a retrasar Entonces ¿Qué hacemos? También hay que retrasarla Igual que las otras Entonces Vamos a cortar Por aquí Un día ¿Cuál lo cortamos Más corto? Bueno Venimos más abajo Porque decimos Me resulta muy harto Muy largo Muy Que podríamos también Quitarle Este de aquí Dejar Este y esta Nada más Para mantener Más o menos Esta altura Porque si queremos Desplazar una rama Aquí va a ser muy harta O Si no queremos Quitarla entera Así que podemos A ver Voy a hacer esto Voy a hacer lo siguiente A ver Una, dos Tres Cuatro Lo voy a bajar Un poquito más Y va a hacer Por ahí Y aquí también Le voy a quitar Una Yema de aquí Y esta que viene Hacia aquí Hacia dentro Esta la necesito Esta la quiero Entonces se va a quedar Ahí Bueno Pues así Lo voy a meter Voy a meter Esto que hemos cortado Lo meto en el agua Para que se mantengan Metida un poquito Ahí en el agua Se mantengan Mantengan la hidratación Y Ya tenemos Otro Otro hecho Gingo biloba El árbol Más longevo De la tierra Ahora Vamos a hacer A continuación Como he dicho Tengo aquí también Tres plantoncitos De semillas Del año pasado Voy a mirar A ver cómo está Esto de tiempo Para que se nos acabe El vídeo Pues es Minutos treinta y tres Muy bien Estupendo Va a dar tiempo Para Digo va a dar tiempo Para Pues eso Pues eso Pues dar este también Me gusta lo que está haciendo hoy La cámara Bueno Hoy Me la hace ya siempre Porque no Desde que no bloqueo No bloqueo La La cámara Ahí Bueno Aquí te limpia un poquito Porque voy a Este voy a recrecerlo Porque está muy vacío Del tiesto De sustrato Son plantones De semillas Necesitan Muchos sustratos Aquí hay un cepillo muy bueno Pero ya Porque son tres Son tres Es que Ahora voy a acercar la cámara Un poquito Para que lo veamos Y Vamos a Hacer lo que hemos hecho Con los otros Simplemente Reducir Este ya está Más ramificados Y Este tiene Este voy a clavar Los más grandes Nada más Hasta aquí ya Estas más grandes A veces enganchan también No perdemos nada ¿Eh? Bueno Este también Un poquito También Este Un poquito Un poquito más Y esta Para seguirla Porque Es que Estamos pensando Debes Si Alambrar también Moverlo un poquito Debería También Darle un poquito De movimiento Es que se me está Terminando el vídeo Bueno Voy a podar Voy a Para terminar Con el vídeo Y Y luego Me hace la cámara Cuando me muevo Por tanto Lo voy a Hasta aquí O Quizás Quizás Lo deje Hasta que Le dé El movimiento A ver Voy a Voy a Proba con uno Pero voy a A ver Voy a cortar Desde aquí Un alambre A ver Este Me pone Un 3 milímetros Por ejemplo Y Vamos a Hacer Como Hacemos Eso Como Los otros Porque Claro Estos plantones Se crían Muy rectos Muy rectos Y luego Siempre Tenemos Árboles Restos Muy rectos Cuando son Muy duros Muy grandes Muy gruesos Que hacemos Con estacas Cruzas Pero Cuando hacemos Plantones De semillas Y todo esto Pues tenemos La posibilidad Y tenemos La Tiene La carencia Hacia aquí Pues Vamos a hacerlo A izquierda Digo Que tenemos La suerte Y la Posibilidad De poder Pues darle Al árbol Al plantón El movimiento Que queramos Por tanto Aprovechemos En estas ocasiones Si queremos Tener luego Árboles Con mucho Con más O con menos Movimiento Aprovechamos Y le damos Ahora Pues La torción Tiene Esto tiene Los entrenudos Muy cerca Sí Muy cerca Unos de otros Muy juntos Que esto Es buenísimo Para el bonsai Y vamos A darle Movimiento Al mismo tiempo Que doblamos Giramos un poquito Y vamos Llevando Con el giro Un poquito Así que evitamos De que el árbol Se pueda romper Que este Yo no lo he alambrado Nunca Porque no he tenido Kakis Y digo No sé tampoco La flexibilidad Que tiene Pero parece que sí Que es flexible Que se deja Pues no se deja A ver A partir de aquí Y mira Que estoy haciendo La curva Muy abierta Y estoy hablando De que no sé Cómo Cómo se va a comportar Y cómo Si es muy rígida La madera Porque no tengo De esto Y Que ha hecho Ha quebrado Bueno He vuelto La madera Azucitio La fibra Azucitio otra vez Volvemos atrás Lo comprimimos Y le ponemos Una Una brida Y ahora le damos Un poquito De pasta selladora De brida Muy gruesa Le pongo Una fina Bueno ya está Ya la tengo Puesta Para sujetarlo No me gusta Es muy fuerte Esta brida Por tanto La voy a Aquí está Y voy a poner Una más fina No tengo aquí Las que tengo Son muy largas Ahora Bueno Me ha entretenido No quería Entretenerme Por esto Que no quiero Hacer tampoco Una segunda parte Tampoco Ustedes Volve a meter La fibra Otra vez En su sitio Y así Si le ponemos Una brida Y la apretamos Y le ponemos Luego un poquito De pasta selladora Vamos a conseguir Que Que nos mantenga Apretado Ahí Por donde se ha quebrado Y Se va a probar A injertar Solo Otra vez Así que Bueno No era tan flexible Como yo Y no Todo contrario Incluso yo diría Que un poquito Un poquito rígido Porque tampoco Les he hecho mucho Pero bueno Podemos darle Un poquito De De movimiento Aunque sea Así Simplemente Bueno Este no lo voy a tocar Más Este lo voy a dejar Ahora eso A aquellos No le voy a hacer Nada ya Porque he visto Que es muy Muy rígido Se mueve Muy bien ¿Ves? Parece Pero cuando Le obligamos un poquito Más de la cuenta Quebra de pronto Entonces Mejor no hacerlo ¿Qué hacemos? Ahora mira ¿Qué voy a hacer? Pues simplemente Por aquí Nada más Y ahí lo voy a dejar Ahora hasta aquí Fuerte Luego ya Volveremos a arreglar Otra vez En otro Entonces esto ¿Qué voy a hacer? Pues limitarme solamente A A esto A reducir Este lo vamos a Como he dicho Lo voy a clavar Los más gruesos Vamos a mantener Esta Más pequeñito También Y este Le vamos a dar También Este lo vamos a hacer Un poquito más alto Porque es más grande Hace Una cantidad De rotaciones Enormes Aquí Y esto Al agua Aquí Ahora Dije que iba Acercar un poquito La cámara Pero No sé Cómo Estamos de tiempo Bueno Lo otro Ha aceptado muy bien El alambre 42 No da tiempo Bueno Pues así Hasta el 43 Ahora le sale Un poquito más De sustrato Voy a rellenar Un poquito más Y mira Ahí están Ahí está El bosquecillo De ciruelo Que está brotando Ya Ya tiene Brotaciones Ya está abriendo Ojas Y Y aquí Tenemos También Voy a Dar un poquito La bolita Por aquí Los bosquecillos Como eso Ahí está La cobra Los bosquecillos De moreras Las cajas De Donde están Todas las estaquillas Hermano Joaquín De ramas De olmos Que no A ver Que están Todavía En el cubo Están Enraizando Solo En agua Llevan Ya unos Veinte Días Ahí está El que hemos Hizo Ahora Ahí están Todas Las estaquillas De Las cajas Llenas De estacas Las individuales Estaquillas Y todas Mira el bosquecillo Como están Ya de De hoja Minuto 43 Se nos va a Acercar A otro Vídeo Pero Voy a acercar Un poquito Mira como está Ya el bosquecillo Después De una semana O hace otro Se día La Ahí están Mira esto es lo que he cortado Pero ahí Estacas Que pusimos De las moreras ¿Ves? Las moreras Mira que morerita Estas estacas Que clavamos Hace un Quince Diez días Hacen Ahí están Todas las estaquillas Ahí están Las de limonero Las de Bueno Y Ahí como dije ya Ahí están Las ramas Aquellas que traje De De olmos Ahí están Metidas en agua Están Enraizando Mira como está De brotaciones Las ramas Metidas en agua La caja Con todos Y Ahí están Los tres plantoncitos A ver si me da tiempo A Sin que me corten De A ver si me corto Ahora mismo Y Las brotaciones Que llevo ya ¿Ves? Las brotaciones Que llevo ya Las hojitas ¿Ves? Ya se ven Las hojitas ahí En los ciruelos Así que Hasta aquí Porque se me va a saltar El vídeo Hasta aquí El vídeo de hoy Muchas gracias a todos Un abrazo muy fuerte Y hasta el próximo vídeo El vídeo de hoy